¡Vamos! Bueno, esta jugada fue desafortunada para nuestro equipo, principalmente mi error fue porque no estuve pendiente de lo que dictó el árbitro, por lo que fallé este. Nuestro equipo en general ha tenido unas buenas actuaciones, este partido comenzamos a regular, pero después terminamos ganando 3 a 1, por lo que considero que lo que tenemos que mejorar es la definición. ¡Vamos!